A mí me gusta mucho el día de carnaval. Es muy divertido porque nos disfrazamos y nos dejan ir sin bata. Ir como nosotros queremos. A mí me gusta mucho el día de carnaval. Recordar a los padres que el carnaval de verano es por la tarde. Todos los niños los que vayan a comer, traen el frate en la bolsa. ¿Qué? ¿Estamos снимando la parte del chico? ¿Puedes morir? Vamos a ir a tener en cuenta la hora de la carnaval. ¿No? ¿Tú? Lo que no es. ¡Tú. ¡No! 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 ¡Buenos días! ¿Habéis traído las bolsas con el disfraz? ¡Sí! Muy bien. Después repartiremos los collares para perro. ¿Recordáis de qué raza era? Muy bien. ¡Da-l-ma-ta! El acento en la primera A, porque esa es brújula. Veo que me escucháis. ¡Buenos días! Mario, ¿qué estás haciendo? Mario, te estoy hablando. Va, es vestido de niña. ¡Maricón! ¡Maricón! A ver, callaos. Santos, no se hace de clase. ¿Me has oído? Mario. Acompáñame afuera. ¿De dónde ha sacado este vestido? De casa. Mario, teníamos que desfrazarnos de los cintundalmatas, no de niña. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Maricón, ayúdame! ¡Corre, corre! ¡La señorita ya lo pude! ¡Santos! ¡Bájate de la mesa! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Y la clase? Mal. Es una locura. Santos ha borotado toda la clase. Ahora tengo una profesora de guardia. ¿Y Mario? ¿Está bien? Sí. La verdad es que no parece pasarle nada. Seguro que lo advirtió bien. Sobrayó que era por la tarde. Margarita, cambia el niño. Póngale la ropa que lleva en la bolsa y hablaré con su padre. ¿Seguro que vendrá? Sí. Ya le dije que no hacía falta, pero insisto en recogerlo. Margarita, ¿está la bolsa en clase? ¿Puedo? Tengo mocos. Claro, mi vida. ¿Pero qué? ¿Pero qué coño haces con la ropa de tu hermana? Anda, vamos. Disculpe, señor. Le están esperando. ¿Cómo? El director le está esperando. Quiere hablar con usted. Comprenderá que no voy a dejarlo vestido así por más tiempo. Si ya tiene pocos amigos, no creo que esto le ayude mucho. Ya, pero será solo un momento. Es por el tema del disfraz. Le está esperando. Pase. ¿Qué? 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 Ahora vuelvo. ¿Qué? 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 No lo acompaña. No, vivimos aquí al lado. No tiene ni que cruzar la calle. Lo curioso es que desde el colegio hemos mandado una circular a todos los padres explicando que el carnaval es por la tarde. Sí, está claro. Nosotros recibimos esa carta. Además, la profesora ha comunicado personalmente a todos los padres de su clase lo del disfraz de álmata. Es curioso el malentendido, ¿no? Es curioso el malentendido, ¿no? Es curioso el malentendido, ¿no? Elenita, cariño. ¿Pero qué haces aquí? Vengo a ver a Mario. Vengo a ver a Mario. Anda, pasa. La que he faltado. ¿Qué estás haciendo? No puedes vestirte de niña. Es ilegal. Ni puedes pintarte las uñas. Mira todos cómo se han puesto. En tu casa lo hemos hecho. Ya, pero fuera no puedes. Los niños no se visten de niñas. Ya. Mira, las acabé en un momento. Y nadie me ayudó. Si quieres, te puedo enseñar. Te puedo hacer caritas, animales, cosas. Y también flores de colores. Mi madre me dijo que me compraría más colores. Pero ella dijo que es muy mortera. Que es soltera. Supongo que lo que brilla. A mí me gustan más las cosas que brillan. Es más bonito. ¿Ha salido ya? ¿Qué va? Todavía no. No se olvide la bolsa. 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 Vamos. Vamos. Maricón. Santos, vamos. No, Santos, a clase. No, Santos, a clase. No, Santos, a clase. No, Santos, a clase.